Buenos días, yo soy Sharon. Yo soy José. Y este es el Bulletin Blaze para el 1 de marzo. Entrar como un condero y salir como un león. O entrar como un león y salir como un cordero. Bienvenidos a marzo todos. Felicidades al equipo de los sextos Lady Blaze por derrotar a Oakland anoche para ganar el torneo regional. El equipo recibe a Cleveland el sábado por la noche, el jueves de la selección. El ganador avanza al torneo estatal TWSAA. Por favor felicite al coro a acapella para recibir los superiores tanto en interpretación como en lectura a primera vista. Se presentarán en la adjudicación estatal en abril. Habrá una reunión obligatoria de inspección doble para estudiantes por primera vez el 4 de marzo durante Impact en la política de VHS. En esta reunión se preparará el registro de ACT, los formularios requeridos y los plazos. Planea asistir a esta reunión obligatoria si es la primera vez que estudias con inscripción doble. No olvides que no hay clases el próximo martes debido a un maestro que está en la escuela día laborable. La Biblioteca de Blades organizará una feria de libros Books and Million de mercados 6 de marzo al viernes 8 de marzo. Tendrá libros, ropa, juguetes y mucho más. El Club Francés se reunirá el 13 de marzo de 2024 a las 15 y 30 a 16 y 15. Lleva comida y bebida para compartir. La próxima reunión de Josa es el 6 de marzo en E10. Felicitaciones a los estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Tecnología por su trabajo este año. Jering West y Jacob Kurshaw obtuvieron el segundo lugar a nivel regional con su podcast de audio. Y nosotros estamos emocionados por los estudiantes de la TSA que viajarán a la competencia estatal la próxima semana en Chattanooga. La próxima campaña de donación de sangre se llevará a cabo el 11 de marzo. Por favor consulte al Dr. Jones en E13 para inscribirse. Debe tener 16 años para participar. Trac comienza su temporada en casa el próximo jueves en el infierno. El béisbol juega contra Shea Blue el jueves en casa. Tucker comenzó su pretemporada el martes con Encuentro en Casa contra Mount Julie. El softball abre con Cascade el 12 de marzo. Tenis ha abierto su temporada contra The Webb School en Webb el 6 de marzo. Echa un vistazo a nuestra información sobre las pantallas de Mediacats, así como nuestro canal de YouTube, Blaze Studio VSPN. Este es Aaron. Y este es José. Y este es su boletín Blaze. ¡Vamos Blaze!